Hoy tomamos la decisión junto al Ministro de aliviarles esta carga. Decidimos aumentar el aumento del mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de las economías regionales. Esto significa que ningún empleador va a pagar impuestos al trabajo por empleados que cobren hasta 17.500 pesos. Y para quienes cobran más, que seguramente tienen muchos trabajadores que cobran más, lo van a hacer solo por la diferencia. Este beneficio va a mejorar la situación de 200.000 trabajadores en todo el país y 19.500 empresas. Y con esta medida van a tener un incentivo para dar más empleo. Pero además, que es tan importante como la anterior, la posibilidad de que más trabajadores pasen de la informalidad a la formalidad laboral, con los derechos que esto implica y que claramente se merecen. Es en definitiva un paso más para seguir normalizando a la Argentina. Para seguir construyendo un Estado que promueve el trabajo de calidad y no que le pone trabas con impuestos y cargas. Con cada productor que crece, es claro que crece la Argentina. Después de las turbulencias que hemos enfrentado juntos el año pasado, hoy es el momento de volver a poner el foco en el desafío del crecimiento, las exportaciones y la competitividad. Obviamente las tres están íntimamente ligadas. El anuncio de hoy es el primer paso de una nueva agenda productiva en la que vamos a trabajar todo el año. Todo este año. Y en la que va a haber muchas novedades. A partir de este diálogo que tenemos, desde trabajo en equipo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.